¿Sabes cuántas veces estuvo checando el reloj? Quiso asegurarse de estar a tiempo No tienes idea toda la ilusión ¿Qué le da el pensar que te vas a sorprender a su encuentro? Antes que se ponga el sol Quiere enamorarte con un beso Para entregarte su amor Dentro de su corazón Sueña con que todo sea perfecto Para que no quieras decir adiós Así que no Así que no juegues con ella Sé bien cuál es tu intención Lo que para ti es un juego Para ella es volver a querer No rompas tu corazón Date la vuelta Si pretende No puedes usar y olvidar Sigue tu camino y busca a quien quiera tomar su lugar A ella no la hagas llorar Si supieras cuánto Anhela poder encontrar Alguien quiere ver el cariño que por siempre he esperado No vale la pena que quieras disimular No vale la pena que quieras disimular Así que no juegues a su puerta A que te dé su calor A que te dé su calor Así que no juegues con ella Así que no juegues con ella Sé bien cuál es tu intención Lo que para ti es un juego Para ella es volver a querer No rompas tu corazón Date la vuelta Si pretende Es usar y olvidar Sigue tu camino y busca a quien quiera tomar su lugar A ella no la hagas llorar No rejes con ella También es tu intención Lo que para ti es un juego, para ella es volver a querer No rompas tu corazón, nadie la vuelve Sigue contente, su sueño no pinta Sigue tu camino y busca a quien quiera tomar su lugar A ella no me hagas llorar A ella no me hagas llorar A ella no me hagas llorar Vivo atrapada en un mundo de llanto y no puedo seguir más así Pasan los días y pierdo el camino que un día me hiciera feliz ¿Dónde quedó la nostalgia de los buenos tiempos? Vivo de tristes recuerdos Entre la gente me siento tan sola Quiero desaparecer Vivo de estar bien ante tantas personas He aprendido a esconder Y aunque no puedo más Sigo así, sin confidentes Aún con soledad Sigo así, sin confidentes